... Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece sobre ruedas. Bueno, pues dejamos el karting, nos vamos a las ruedas grandes y nos vamos a la isla colombina. Silvio, déjame 10 segundos nada más porque antes que estamos viendo el tema del karting, que es el gran trabajo que están haciendo para el tema del circuito, cuando algún día está el circuito, estos pilotos, y 10 segundos, Silvio, la fórmula Indy, porque mucha gente nos ha preguntado cómo verla el próximo domingo, hora canaria. No, 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 los entrenamientos, y ojo que esto todo es una especie de ceremonia, ¿no? Y el domingo fue, digamos, la lucha por la full position. Pues Alonso va a salir quinto, que está genial, está genial. Y todo el mundo que está pendiente es hora canaria, 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, por la diferencia horaria, y se puede ver por cero, cero esta es la que tiene el disco tal, la van a dar indirecto. Y el día anterior, la ceremonia de salida, que son por las calles de Indianápolis, los 33 participantes, una ceremonia espectacular. Mucha gente nos ha preguntado el tema, ¿eh? Bueno, pues ya lo sabes, la fórmula Indy, donde va a estar Fernando Alonso también, por supuesto, y donde, bueno, ha hecho ya bastante entrenamiento, y será nuestra representación también nacional. Vamos a irnos a la isla de Hermigua, vemos ya montaña musical de lo que ocurrió en esta prueba del Campeonato Provincial Interisolar de Tenerife. ¡Suscríbete al canal! 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 Décimo de la General, Jonay Rodríguez con ese Opel Civic K4, primero Cecilio de la Categoría 5 y primero del Grupo B, o sea, mejor imposible para Jonay Rodríguez. Y ahora veremos también el citón en Saxo VTS del piloto también de la isla de La Gomera, Artemio Ramos, que hacía buena carrera. Buena, sí, sí. Que no la hace solamente La Gomera. Corre mucho, corre mucho. Décimo de la General, fantástico Artemio Ramos, primero de la Categoría 2, tercero del Grupo A, también muy buena carrera, van muy rápido el amigo Artemio Ramos, como tú dices en La Gomera. En Tenerife, donde La Palma, donde sea, gran carrera, un décimo de la General. Ahí vemos, para mí, otro pedazo de piloto, Noni Machado, con ese Forescore que está realmente espectacular, puesto 17 de la General y primero del Grupo H en la división pre-80. Pues ahí está Noni Machado, el piloto de Vallacoches, también en la Villa de los Ralejos, ahí lo estamos viendo con el Ford MK1, bonito vehículo que estamos viendo en pantalla, ahora vemos también... No tuvo suerte, no tuvo suerte, efectivamente, no tuvo suerte porque en la primera manga oficial de entrenamientos tuvo un problemita el amigo Miguel Ángel Díaz Páez, al final lo consiguió arreglar, pero bueno, se fue al puesto 18 de la General Miguel Ángel Díaz, como digo, con algunos problemas en esa divisa, que su existencia hizo una gran carrera para al final que pudiera calcificarse. Sergio Fuentes con ese León Supercopa, que también lo estamos viendo, que lo estrenaba también en la suya en los grupos. Décimo tercero de la General, con ese Supercopa MK1, décimo de la categoría 1 y tercero del Grupo A2. Y el portugués Rubén Martín, también con el Mitsubishi Lancer, que es el que estamos viendo en pantalla, también ha sido buena carrera este fin, en la isla colombina. Rubén Martín Yomar, espectacular, el piloto tinerfeño, octavo de la General, muy bien Rubén, dándolo todo, octavo de la categoría 1, segundo del Grupo A, muy buena, y ese octavo puesto para Rubén Martín, fenomenal. Y ahora el espectáculo servido con el M3 de Cristo Padilla. Me quito sombrero, Cecilio, me quito sombrero, Cristo Padilla, no vengo a la General, él va a divertirse, a dar espectáculo, segundo del Grupo A, sinceramente lo vemos, él, como dice Álvaro, yo vengo a divertirme, a hacerlo bien, a divertir a la afición, y lo consigue Cristo Padilla, encima firma el noveno mejor tiempo, segundo del Grupo A, me quito sombrero ante este pedazo de piloto. Bueno, pues hemos visto a Cristo Padilla, piloto de regadero estrenífero también. Canario. Canario también, Mendoza, Mises y Lancer. Séptimo de la General, séptimo de la categoría 1, primero del Grupo A, el Gran Canario, Víctor Mendoza, otro piloto asiduo en la isla colombina, en Hermigua, gran persona también, gran deportista, y al final esa séptima plaza y primera del Grupo A, yo creo que se lleva unos trofeos también muy importantes para la isla de Gran Canaria, Víctor Mendoza. Y del hierro y con los colores de Vallacoche, Sosimo Hernández, también con mi Suiza en Cerebo 9, que dentro del Grupo N+, ¿no? Bueno, le esperaba mucho más, quedó sexto de la General, digo, va muy rápido, primero efectivamente el Grupo N+, sexto de la categoría 1, muy muy rápido, pero quizás a lo mejor Sosimo, yo creo que quería estar más arriba, pero no sé, hizo una muy buena carrera, pero al final, bueno, a lo mejor el clono no fue todo lo que le esperaba, séptimo de la General, como digo, primero del Grupo N+. Segunda participación de este piloto también con ese Aleón Supercopa, hablamos de Tony Díaz, el Guimarero, que lo estrenó también en la suya a los loros. Cuarto de la General, tuvo un problema en la segunda manga oficial, que a lo mejor ahí hubiera podido bajar mucho más el tiempo, pero al final, cuarto absoluto, cuarto de la categoría 1, y segundo del Grupo A2, Tony Díaz, con ese sea el León Supercopa. Y ahora pues vamos a ver a Jonathan García, piloto campeón de Tenerife de Montaña, que estamos viendo ahí. Qué carrerón, qué carrerón de Jonathan García, de todo el campeón insular, él dijo, yo soy el campeón, lo voy a demostrar, y lo demostró tercero, pero ojo, eh, a solo 393 milésimas del primer cajón de podio, y a solo 300 del segundo. O sea, estamos hablando que por milésimas se decidió la carrera, carrerón de antología, la de Jonathan, para mí, demostrando por qué es el campeón de montaña. Y tercera participación también del piloto del municipio de Santa Úrsula, Félix Brito, con su empresa Guarralicar. Quinto absoluto, te cuento, primero el Grupo A, quinto de la categoría 1, Félix, recuerden, en el norte tuvo ese sustito, él me lo decía, Álvaro, todavía estoy volviendo otra vez a coger el feeling. ¿Estás asustado o qué? Sí, hombre, es normal, es que no es fácil llevar ese coche, son muchos caballos, y al final queda el quinto absoluto, pero como él dice, voy poquito a poco cogiendo sensaciones. En el norte lo pasé mal, todos nos quedamos cuando tenemos ese sustito, con las cositas en el cuerpo, y, pero bueno, ahí va Félix. Ganador en la categoría de turismo, Pedro Javier Alfonso con el porteo, con el 173. Vuelve a, ahí lo vemos, ¿no?, a tomar las sensaciones, a recuperar el feeling, sabemos que es un gran piloto, bueno, por diversas cosas, la actuación al Porsche, pues las cosas nos estaban robando como él quería, y lo volvió a conseguir. Subió a lo más alto del podio, malero un montón, porque Javi, Pedro Javier, vuelve otra vez a recuperar las sensaciones, y vuelve a sumar a un podio que creo que es importante. El segundo clasificado, sí. Estamos viendo el segundo clasificado, el debut del Peugeot 105, antes de José Manuel González. Todos estábamos esperando ver qué pasaba con este coche, iba, en su día, el amigo José Manuel González fue uno de los grandes innovadores cuando empezó a traer las barquetas, las BRC, las CM, de banco. Vuelve otra vez a tirar la primera piedra, vuelve otra vez a indicar el camino. Segundo clasificado, el amigo José Manuel González con ese coche. Deja una puerta entreabierta, un vehículo de unas condiciones económicas bastante aceptables, con lo cual vamos a lo que pasa. Ahí tenemos especialmente la barqueta de Guillermo. Sí, genial, mira cómo la controló en la paella, quedó cuarto entre las barquetas y a un segundo del tercer clasificado. No es fácil llevar esta barqueta, también felicidades para Guillermo, Évora, por haber conseguido llevar en su primera carrera la barqueta a línea de meta. Efectivamente, felicidad a Guillermo también por ese debut también, que estamos viendo todas que ahora... Es el mecánico, es el mecánico, es el mecánico del amigo Pedro Pérez, y Pedro le quiso dar un premio que llevara esa barqueta. Jairo Avelino García, fenomenal, segundo clasificado, está muy bien, porque hay que ver que ahora Pedro Pérez con esta barqueta va a subir precisamente en el gran rey. Segundo clasificado, tercero, un veterano, el amigo McEyhan, Juan Lorenzo González, espectacular, Cecilio, siempre está ahí, siempre está en el podio, dando el callo. Y tercero clasificado, un pedazo de piloto, de personas, Juan Lorenzo González, McEyhan, como digo, siempre luchando con pilotos jóvenes, como en el caso de Jairo, y con el caso de este pedazo de piloto, Javi Afonso. Segundo triunfo absoluto, ganaba en el tanque, gana aquí también en la Gomera. Y Cecilio, me quito, es un pedazo de deportista, vamos, un ejemplo como joven, como persona. Y lo más importante, el padre gana Turismo, y Javi, como estamos viendo ahora, gana Marqueta. Ahora, según me comentaba el amigo Ébora, ahí vamos a Fernando Cruz, único participante en la categoría de Fórmula Rally, también fenomenal Fernando. Según me comenta Antonio Ébora, que es la enciclopedia del automovilismo canario, nunca se había producido la circunstancia que en una misma carrera, un padre y un hijo, subieran a lo más alto del podio en categorías diferentes. O sea, histórico este triunfo. Pues ocurrió en el Big One, en la isla de la Gomera. Bueno, ganaba Pedro Javier Afonso, segundo Jair Abelino y tercero Juan Lorenzo. Cuarto fue Guillermo Ébora, en la categoría de Barqueta, en la categoría de Turismo. Pedro Javier Afonso fue más rápido, José Manuel el segundo y tercero Jonathan García Palenzuela. Fueron los tres primeros clasificados también en esta categoría de Turismo, en esta subida de Hermigua Las Carboneras. Se celebró este fin de semana. Recuerden que este próximo fin de semana se va a la primera subida de Valle de Baran Rey. Está Enrique Cruz, está Geray Leme, está Armidio Martín, está Luis Mozón con el Audi, creo que es la primera vez que corre Luis Mozón en la Gomera, creo que es una de las pocas islas que le restaba participar. O sea, Agüita, unos 30 participantes más o menos, pero Agüita, o sea, si aquí hubo emoción, imagínese la que pueda haber entre Enrique, entre Luis, entre Geray y entre Armidio. O sea, increíble. Bueno, pues escuchamos a los protagonistas también de la subida de Hermigua Las Carboneras. Hemos ganado y bueno, de aquí felicitar a todo mi equipo, como a los patrocinadores, como a Pérez y Cairos y los que nos he hecho en una mano. Y bueno, de aquí de verdad que muy contento, ¿no? Y hoy por partida doble, como se suele decir, y bueno, ganó también en Barqueta a Vito, mi hijo, y bueno, de aquí pues todas las felicidades para todo este equipo que tenemos y como no, a la afición, ¿no? Nada, el balance de la prueba yo creo que ha sido muy positiva, ¿no? A mí me recuerda hace 15 años cuando corrí con la primera BRC de aquí. Yo no esperaba ni mucho menos estar ni siquiera en el podio, ¿no? Estar ahí, la lucha que tuvimos el mano a mano con Pedro Javier, con el Morisco, con todos los coches, ¿no? Que estábamos ahí. Yo no me lo creo. Nosotros en la última salimos ahí un poquito cortados porque teníamos un ruido diferencial y no queríamos forzar mucho el coche. Y ahora estamos arrepentidos de no haberlo forzado un poquito más. Salíamos de la manga de entrenos bien, con muchas ganas. Hacíamos un tiempo relativamente bueno, creíamos que bueno. Después en la primera oficial sabíamos que normalmente nos gusta hacer aquí el tiempo en esa manga. Corríamos y bueno, nos salió un tiempo que la verdad que no pensábamos llegar. Y en esta última hemos corrido igual y bueno, hemos empeorado. No sé si es que el piso estaba un poco más complicado, un poquito más de calor, no lo sabemos porque el tiempo aparentemente estaba bien. La verdad que hoy ha salido todo muy bien. Desde la primera manga de entrenamiento pues hemos estado delante, las tres veces primero y bueno, hemos ido bajando hasta lo último que hicimos un tres, nada, la barqueta muy bien. Aquí quiero también felicitar a mi padre por la carrera que hizo y para que lo coja con más ganas que lo está haciendo bien y nada, la asistencia, José, el patrio, mi madre, todos, mi hermana, a los que vinieron hoy que hay que estar. Bueno, soy Jairo García Ginea. Me he estrenado hoy aquí en la subida de la Carbonera con una CM y la verdad que muy contento, no nos esperábamos estar tan arriba ni sentirnos tan a gusto con la barqueta. En el entreno me sentí muy contento, más bien me equivoqué hoy con las ruedas que marqué, marqué las ruedas malas y ya después salimos las otras lo que podíamos porque no había quien la aguantara y bien. La enhorabuena a todos los compañeros que nos han hecho correr bastante durito y nada, divertirnos un poquito y pasarlo y a sufrir un poco al final porque en esta última sufrimos bastante. Sacamos el tiempo en la segunda, en la tercera empeoré un segundito más, pero bueno. ¡Gracias! 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 Bueno, por la subida de la Carbonera, que ya es historia, inteligente Javito. Dice, voy a felicitarle a mi padre, para que no se aburra del Porsche y me siga dejando correr con la Silver Car. Muy inteligente, sí señor. No, la verdad que es un super equipazo, yo de aquí le doy las gracias por el cariño que le tengo a ellos y me tienen a mí, la verdad que es un super equipo y en general a todos los pilotos, porque fue una subida bastante entrañable y yo creo que hubo mucha camaradería y bueno, yo creo que es lo bonito del automóvilismo, Cecilio. Bueno, pues vamos a la Isla de La Palma, porque también se celebró la segunda cita del Campeonato Regional de Canarias de Rally Spring. El cielo de La Palma se vivió también este fin de semana. La Palma se vivió también este fin de semana. La Palma se vivió también este fin de semana. Bueno, pues estamos viendo ya, hemos visto las primeras imágenes del Rally Cielo de La Palma, una prueba en Rally Spring en esta isla bonita, isla verde, celebrado este fin de semana, además con algo muy novedoso, que hacían un tramo la tarde del viernes, tarde de noche, un tramo espectacular, había un montón de aficionados, también por supuesto en San Andrés y Sauce y por supuesto que pudieron disfrutar de todos y cada uno de los participantes. Carlos David, estamos viendo el coche cero también, el piloto palmero que hacía las labores del coche cero en el Rally Cielo de La Palma este fin de semana. Le retorno nuevamente de Vitorino Concesión y Toño Pérez, que no tuvieron suerte, se tenían que quedar por problemas en la caja de cambio. Y también el retorno del piloto donde auto isla verde, isla verde va, y hablamos de Edgar Morales y su copiloto, que también retornaban después de un añito más o menos, desde el año pasado lo corrían aquí precisamente, fue la última cita y que bueno que hacían una gran carrera este fin de semana. Estamos viendo al ganador, Iván Garmas, que fue el vencedor, y como los carreros también de Frank Santana, que me alegro un montón, porque Álvaro Díaz, hay que decirlo, que bueno, después del Rally La Calaria ha vuelto y ha vuelto con ganas. Y no tuvo suerte el junior de los, precisamente de Chichos, porque bueno, tenía que quedar por una variedad mecánica, piloto del encarario que retornaba también al autobismo, retornaba a la isla de La Palma como Miguel Quintino, y Samuel Marrero que también volvía nuevamente el año pasado, se quedaba en la primera de cambio, y el segundo clasificado, y lo estamos viendo, Carlos Martín y Taiza con ese bonito Honda Sibes, y que hicieron un carreón este fin de semana en el Rally Cielo de La Palma. Estamos viendo el tramo nocturno de Alborrilla, muchísimos aficionados, hay que decirlo, que había en este tramo, y sobre todo que fue una atracción importante para el municipio de San Andrés y Sauce. La verdad que sí, tú estuviste ahí, y mejor que tú para contar todo lo que viviste ahí, la verdad que estamos viendo imágenes muy bonitas, muy espectaculares, porque, Cecilio, digamos que en un sentido, esta prueba puntual, por ejemplo, de Canales, de Rally Spring, en un sentido creo que los Sauce y San Andrés es ascendente, y en el sentido contrario ya empieza acá, lógicamente... Sí, luego, primero se hizo esta que venía de allá, hacia los Sauce, hacia San Andrés y Sauce, y luego se invertía por la mañana en sentido contrario a las tres pasadas, y luego se recuperaron las dos pasadas anteriores que no se habían hecho el viernes por la tarde, así que fue un espectáculo todavía en la Isla de La Palma, muchísimos aficionados, hay que decirlo, sobre todo por la noche, que se daban citas muchos, muchos aficionados, pero yo creo que el Rally estuvo bastante bien en lo que es organización y demás, y además, Álvaro, súper rápido, a las dos de cuarto, el realista va listo, ¿eh? La verdad que sí, que es muy bonita la prueba y me alejó mucho, la pena que coincidiera con la isla, con el mismo en la Gomera, porque la verdad que muchos equipos importantes, hemos visto una caballería, nunca mejor perderme la redundancia, una caballería de caballos ahí en ese parque cerrado espectacular, ¿no? Con Porsche, con Nix-Mix y con un montón de coches con mucha potencia, y de repente, imágenes nocturnas espectaculares, ahora cambiamos ya al día, qué bonito, en la Gomera también, Cecilio, no vimos el sol en todo el día, ¿eh? ¿Para qué te sirve de Consuelo? Hay que decir que hubo un momento de chipichipis también, además, dentro de las plataneras aquí, pero luego, por lo menos, se mantuvo el tiempo, y yo creo que fue importante, estaba viendo la caravana también del grupo Cabrera Medina, con los óperes también, que se dieron cita también en esta prueba del campeonato de Rally Spring, y estábamos viendo al amigo Saúl Hernández, también colaborador del equipo Zorruedas, que estaba también en esa Rally Spring, el piloto, no, el copiloto, de hecho, la reglaje de copiloto en más de una ocasión, y estábamos viendo los cocheseros de Carlos David, también con el... Y está participando habitualmente en los rally en la Copa O.P. Ladan, claro, y que aprovechó para seguir haciendo caballos, efectivamente, para seguir haciendo kilómetros, perdón. Exactamente, va a tercero en la Copa O.P. Ladan, Canarias, y estábamos viendo a Vitorino de Proyección, ya con los problemas acá, y Toño Pérez, que, bueno, tenían que verse obligado a la bando, y estábamos viendo a Edgar Morales, que hacía una carrera también, que al final se tuvo que formar con la tercera, pero llevaba un año sin participar y eso, quiera o no, se notaba el feeling del coche, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Que, como digo, este tramo, un tramo muy selectivo, ¿no? Muy... Sobre todo lo que te comentaba, ¿no? Lo que es en el primer sentido, bastante ascendente, y después, claro, cuando cambias, ¿no? Ya empiezas a bajar y realmente, pues, por ejemplo, aquí estamos acostumbrados a Togo, ¿no? Que prácticamente es bastante similar en un sentido que otro, pero en este creo que, en la otra parte, la diferencia de caballos la puedes, de alguna u otra forma, compensar con la conducción, ¿no? Que digamos, no... Bueno, yo creo que más o menos... Como por eso te digo. Como decían, más o menos, yo les preguntaba cuando llegaba a la línea meta, ¿qué te parece ahora el sentido inverso? Las curvas son para el otro lado y tal. Y decían, bueno, es lo mismo prácticamente, porque cuando, en lo que antes bajaba, ahora lo sube. Vale, 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 vale. Bueno, siempre suele ver que a lo mejor la bajada, en un sentido, es peor que la subida. Así que, pero bueno... Pero ahí estamos viendo a Fran Santana, me alegro muchísimo por él, con mi compañero Quesada, con el Opel Corsa Quixcar, que ha sido una gran carrera este fin de semana, y sobre todo, que bueno, veje el humbo que soltaba. Estuviera soltando humbo todo el día, parecía una parrilla de guachinche, pero bueno, al final logró acabar la prueba, que era lo importante y era el objetivo del pilote. Y estamos viendo ahí, precisamente, al chicho chico, como digo yo, y que tenía esos problemas al Porsche, y tenía que verse obligado al abandono. Miguel Quintino no quiso perderse la subida de la Barlovento cada año, pero esta vez también quería estar en este rally string cielo a La Palma, y el piloto Gran Canario, pues, hacía así lo pronto. Muy bien, ¿no? Noveno, noveno clasificado, muy bien, ¿no? La verdad que muy bien, viene también de hacer un buen rally aquí en Tenerife, y la verdad que es genial, ¿no? El octavo, el noveno puesto para Quintino, creo que poco a poco va cogiendo feeling. Y Samuel Marrero, que lo estamos viendo, el año pasado se quedaba en el primer tramo de este rally spring cielo a La Palma, este año, pues, un trompo, lo hacía también perder el feeling, también con los primeros puestos de cabeza, y se tenía que conformar. Me parece, Samuel Marrero, lo busco por aquí, con la quinta posición de la clasificación general, el piloto del Citroën, en Saksuk, Icar, su padre, un veterano, como es Samuel Marrero, pues sí se vio obligado al abandono con el periodo 106 que tuvo que abandonar. Y Carlos, que hacía un carrerón. Segundo, segundo clasificado, segundo absoluto, como bien decía, Carlos Alexis Martín y Maritay C. Rodríguez, segundo clasificado con esa onda integral de Type R, fenomenal, a solo medio minuto, a 30,7 de Iván Armas. Tremendo, porque estaba luchando con un Porsche. El año pasado también se subió un cajón de pobre. Por eso te digo, que estaba luchando con un Porsche, al final solo quedó, después si pasas a medio minuto, fantástico, ¿no? Efectivamente. Julián González, con el Citroën Saxo VTS, también hacía un carrerón Julián González, se iba a estar con el puesto número 6 de la clasificación general, un piloto palmero, que hace unas actuaciones fantásticas también en todas y cada una de las pruebas que participa, y siempre con una alegría, porque llega a los controles todos riendo, si demás, no suda ni nada, sino que nos vemos ahí. Y la familia, pues... Daniel Suárez. Daniel Suárez, que lo vemos ahí con el Honda Civic Type R. Séptimo clasificado, padre e hijo, ¿no? Sí. Daniel Suárez, con el Honda Civic Type R, séptimo clasificado, pero al final quedaban a 1.16.1 de la cabeza. Muy bien, como también digo, ese séptimo puesto. El Yaris, ¿no? Sí, el número 11. Todo santo, que ha sido una carrerón y está siguiendo el campeonato regional. Vamos, espectacular, la verdad. Con el Yaris se metieron concretamente octavos en la general, con Gonzalo Cruz es copiloto. Bueno, o sea, yo creo que con la cantidad de monturas que había, quedar octavos con el Yaris tiene mérito, ¿no? El piloto palmero que estuvo en la isla de Gran Canaria, Artenara también estuvo aquí en la isla de Tenerife, en el Real Esplinda Togo, y ahora precisamente en su tierra, en la isla de La Pana, siguiendo el campeonato regional. Está huyendo al veterano Sergio Marrero, como decíamos, con ese P.I.O. 206, que es el que vemos en pantalla, y que, bueno, al final se vio que tenía que correr el abandono por los problemas que iba acumulando en todo y cada uno de los tramos. Sí, le damos al número 16, a Antonio Afonso, Luis Hernández, con ese Forciera Cosworth. Tu primera participación en la isla de Gran Canaria. Pues mira, puesto 19 de la general y primero del grupo H. Efectivamente, con el Forciera Cosworth 4x4. Y primero de la categoría 5. Ahí lo estamos viendo efectivamente al piloto Gran Canario, que es su primera participación en la isla de La Pana. Y ahora estamos viendo a don Manuel Rodríguez, también con el Mitsui Cievo 5, que, bueno, estar en las metas es el objetivo de don Manuel. Hombre, la verdad que sí, porque volvemos a la misma, ¿no? Cuando quieres practicar tu deporte. Y al final, como lo que quieres es divertirte, pues yo creo que es fenomenal, ¿no? Para el piloto palmero. Bueno, pues estamos viendo imágenes del Rally Cielo de La Palma, décima edición, segunda cita, tercera cita, el campeonato regional de Canarias. Provecho para comentarte, Cecilio. Dentro de poco vamos a tener el rally, el sendero, ¿no? El sendero en julio. Vale, perfecto, que es puntual para el piloto de Canarias. Esto pudo haber sido un aperitivo, ¿no? O sea, la verdad que es un buen aperitivo, ¿no? Este año hay que decir que el sendero, por lo que hoy en la Isla de La Palma el fin de semana se va para la zona de Galafía ya, así que vuelve nuevamente a los orígenes del rally sendero de La Palma. Eso es lo que te quería comentar. Y bueno, con este aperitivo, que yo creo que está súper bien, más lo que venga de fuera, yo creo que podemos vivir un bonito rally, ¿no? Antes tendríamos que vivir también la subida al team en la Isla de La Palma. Efectivamente. Esto no tiene fecha, no decía Julín, por problemas de retraso y demás, porque coincidía con otras pruebas y... Inicialmente estaba el primer fin de semana de junio. Pero ya no. Creo que no, que de momento se va a quedar la directa. Bueno, me alegro mucho por el optimismo Palmero, ¿no? Que recupere otra vez buenos pilotos, buenos participantes. Sobre todo, yo creo que si concentran fuerzas y energía para ese rally sendero de La Palma, con lo que estamos viendo ahora, y como digo, con lo que pueda venir de los pilotos que están siguiendo el campeonato de canales de rally, yo creo que podemos volver a vivir otro gran rally en la Isla Bonita. Efectivamente. Hemos visto al amigo Rodrigo Martín y Alberto Hernández, Kevin Remedio también con el Honda Civic, Cristian Galegando, con el Honda Civic VTI, que es el que estamos viendo en pantalla. En este momento le ha sido una buena carrera también. Era su debut también con este Honda Civic, así que hubieron varios debut también en este décimo edición de rally sprint Cielos de La Palma este fin de semana en la Isla Verde. Y ahora tenemos precisamente el Citroën Saxo. Sí, el 20. Y otro de los... Ese Luis Rodríguez y Juvenal Rodríguez con puesto décimo de la general, muy bien. El top ten, acabando entre los diez primeros, con ese Citroën Saxo, fenomenal la carrera. Bueno, pues el rally Cielos de La Palma, que lo ganaba Iván Armas, era segundo clasificado Carlos Martín y tercero era Egar Morales, fueron los tres primeros clasificados en este rally Cielos de La Palma, celebrados este fin de semana, cuando estamos viendo a Héctor Padrón, también con el Hyundai Gert, también participante en este rally sprint de La Palma, tuvo una pequeña salida carretera, pero bueno, sin consecuencia, además, solamente rotura de una llanta y sin ninguna otra consecuencia la que tuvo Héctor Padrón en la pequeña salida carretera que tuvo en este rally Cielos de La Palma. Bueno, pues seguimos viendo, como digo, este bonito rally sprint, con la meta fundamental número 24, si no me equivoco. Lo más Felipe. Efectivamente, otro punto también de los veteranos, de los que siempre están ahí en el automismo palmero y bonito, porque veo que... Y de los que están en la meta siempre. Eso es importante, es importante, es decir, no cabe duda de que eso es muy importante y he puesto 12 duodécimos y hicimos firmando un muy buen puesto porque era el duodécimo absoluto de la general, quinto del grupo TEA y segundo de la categoría 6. César León y Alexandre Melián también con el Peugeot 106 XSI, que estamos viendo en pantalla, también buena carrera, estaban contentos. Sí, se fueron... Al objetivo de prácticamente... Al puesto 23, con el que precisamente se cerraba la clasificación general, César y Alexandre con ese Peugeot 106. Y es que estamos viendo, Alejandro Cairo, que bueno, su copiloto, pues tuvo que pegarse todo al rally sprint carrando la palanca de cambio porque no había forma de poderlo arreglar y entonces tenía que ir carrando que aquel metía los cambios y el piloto lo agarraba, con sí existiendo. Espectacular. El número 26, lo buscamos rápidamente, es el de Alejandro Cairo, Ventura y Luis David Hernández puesto 18 de la general para los... del Peugeot 106 Rally. El Peugeot de Juan Cristo Pérez y Pelayo también de... Décimo cuarto. ...el Peugeot 105 Rally. Puesto décimo cuarto, la general, efectivamente, para ese Peugeot 105 de Juan Cristo Pérez y Pelayo, y Otanay Hernández. Y otro debut era el Renault Megane, también que debutaban también con ese Renault Megane, Alberto Granado y Iván Borillas también con el Renault Megane, eran debutantes también en este rally sprint cielo de la palma este fin de semana y el objetivo estaba que era llegar a la línea de meta. Puesto 22 de la general, novenos del grupo A y segundo de la categoría, ocho con ese Renault Megane, que no son otros que Alberto Granado e Iván Borillas. Ahí lo veíamos prácticamente rozando el muro y estamos viendo el volvaje en gol GTI también del amigo Aníbal Díaz y a Irán Martín también con el GTI. Puesto 21. Puesto 21 de la general, segundo del grupo T y tercero de la categoría, de la categoría ocho para Aníbal Díaz y a Irán Martín con ese volvaje en gol GTI. Bueno, pues esto prácticamente lo que daba el rally sprint de la isla de la palma este fin de semana, celebrado en la isla verde, segunda, tercera cita, perdón, del campeonato regional de Canarias, después celebrado la artelaria y el rally sprint de a todos. Esta era la tercera cita del campeonato regional de rally sprint. Así que felicitaros a todos y sobre todo a los que ganaron, a los que estuvieron en la línea meta que era importante y a los que se quedaron por supuesto también en este rally sprint y en todas las pruebas que hemos llevado en el día de hoy. Álvaro Díaz, ¿algo más que nos vamos? No, simplemente la subida a la pasadilla que la ganó a Miguel Cabral por el también hubo un slalom en Fuerteventura y por cierto que el slalom de lo que llaman la pura velocidad en tierra de las andorinas que cambia de fecha y pasa para el primer fin de semana de julio. Digo para los pilotos participantes que también hubo motocross pero bueno habrá tiempo ya en los próximos programas de contar más cosas. Por mi parte Cecilio un saludo nos vemos en Valle Gran Rey en La Gomera que arranca a las 2 y media de la tarde y ahí estará la radio. ¿Quién? Por supuesto el equipo de su rueda. Este año estábamos en todas las pruebas prácticamente llevando de todas las pruebas que hacíamos en Canarias. Álvaro, gracias. A ustedes. Ya la radio el sábado. Bueno, buenos días de motorchillarrero.com los dejo con los protagonistas nosotros nos vamos el próximo lunes habrá más si lo creen a bien el sábado recuerden conecten a la radio nuevamente en Valle Gran Rey primera edición de la subida a Valle Gran Rey y ahí vamos a estar nosotros. Se va hasta el lunes un saludo. Nos hemos venido a probar el Porsche que hemos montado una suspensión nueva y demás y a probar en este rally que hacía desde el 2010 que no veníamos a correr bueno, la verdad que es súper contento hemos ganado todos los tramos sin esperarlo esperamos tener competencia con los Mitsubishi y con los coches de aquí y los corales y demás y bueno, la verdad que es súper contento el coche no se ha quejado de nada y hemos ido regulando poco a poco en compuestos de goma reglas de suspensión y la verdad que es súper contento la verdad que sin problema ninguno y la gente es fenomenal la verdad que es súper contento no lo esperábamos por ver la lista de inscritos que había que era bastante buena y bien de menos a más con los problemitas el viernes que tuvimos unos fallitos de gasolina el viernes fuimos superándolos y súper cómodos en la carretera la verdad que súper cómodos al final hemos logrado la tercera posición ha sido una carrera interesante pienso que para los aficionados por el plantel de pilotos que había y bueno, nosotros la verdad que hicimos un rally de menos a más en el primer tramo de por la noche del viernes y en el primero de la mañana del sábado tuvimos unos problemas ya de freno lo solucionamos con el tema del repartidor y al final pudimos pudimos ya te digo ser terceros y tener un buen resultado para ver si seguimos el campeonato no lo sé todavía ¡Gracias! 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 Recambios Valladares distribuidor oficial de lubricantes Wolf número uno en Europa que ha ofrecido Sobre Ruedas Grupo de Comunicación El Día La Dimensión de Un Líder